Comenzamos nuestro informativo desde Olite. Allí el consistorio anima a sus vecinos a que expresen sus preferencias por los proyectos presentados para la partida La Ciudadanía Decide. Las reglas para tomar parte en estos presupuestos participativos son las siguientes. Ser mayor de 16 años y estar empadronado en la localidad. En cuanto al plazo para la votación popular, podrá hacerse hasta el 10 de junio. Se votarán tres propuestas de las cuatro seleccionadas. En cuanto a la propuesta, a la que mayor puntuación se le quiera otorgar, se le dará un 3, a la segunda un 2 y a la tercera un punto. Se podrá votar a través del correo electrónico oficinaúnica.olite.es o presencialmente en la Oficina Única del Ayuntamiento. Para votar será necesario además aportar el número de DNI, nombre y dos apellidos. Los proyectos seleccionados son cuatro. Festival Vivir de otra manera en Olite, presentado por Lorenzo García. En segundo lugar, que el Pueblo Hable, presentado por Sergio y Álvaro Pérez García. Huerto Comunitario, a cargo de Lorenzo García. Y en cuarto lugar, Jubiloteca Olite Eriberri, presentado por Ainse Muratori, Odet Ongay e Hidoya Sada. El proceso de votación tendrá las características de una simple consulta y no las de un referéndum de carácter legalmente vinculante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!